La Compañera Mirta Clara Nosotros lo queríamos aprovechar para dar inicio a esta primera parte del encuentro que tiene que ver con la música Y dice así Alza la tapa, escucha La música será como un alivio Como un bálsamo azul Como un portazo y luego este silencio Los amigos se fueron Perdieron el camino y los recuerdos Solo queda esa música Alza la tapa y oye Piensa que ellos han vuelto y empujarán la puerta Que traen los drones viejos y de inconformidad Que bailarán de nuevo aquella melodía Aunque no sea igual Aunque no llegue nunca Aunque alza la tapa y suene otra música Y para esto queríamos invitar a Roberto para que nos acompañe Y de inicio Aplausos 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 donde leímos unos pequeños párrafos que se referían a Lito de Bolito. Y nos gustó mucho para ponerte el nombre del grupo, lo llamamos Osvaldo, fuimos a su casa, ahí en la calle Arcos, y nos contó una historia que nos viene acompañando hace casi 18 años. ¿Te acordás, Eduardo? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno. Quiero un poquito el programa, pero no puedo menos que redactarles el episodio. Resulta que en el año 1963, me invitan de la ciudad de Buenos Aires, de Coronel Raúl, a dar una conferencia. Y yo pensé, ¿es que te puedo hablar? Entonces le dije, le voy a hablar sobre el patronímico de ellos, el Coronel Raúl. ¿Quién fue el Coronel Raúl? Voy al archivo general de la Nación, y muestra una carpeta con todos los públicos del coronel Raúl. El coronel Raúl fue un oficial cruciano, contratado por el gobierno de Bernardino Rivadavia, en 1826, como dice el decreto de Rivadavia, para exterminar a los indios ranqueles. Rivadavia, que es el señor, tiene la calle más larga del capital. El coronel Raúl, llega el coronel Raúl, y le encarga de exterminar a los indios ranqueles. Rivadavia, ni siquiera se tomó el trabajo de decir por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Bien, primer comunicado del coronel Raúl, europeo, occidental y cristiano. Primer comunicado, está en el archivo penal de la Nación. Hoy, hoy, para ahorrar balas, hemos de igualzato a 27 ranqueles. Para ahorrar balas, europeo, occidental y cristiano. Y así, cada uno de los, de los comunicados, peor que el otro. Siempre tratando de salvar, de decirmos salvajes los bárbaros. Bien. Y comienza esta en la exterminación de los indios ranqueles, rucidando a todos los hombres y tomando prisioneros a las mujeres. Hasta que, realmente, siempre en el horizonte, las tropas del coronel Raúl veían una especie de arbolito allá en el carro. Y decían, pero ¿cómo? Si acá en la pampa existen solamente dos bús, ¿cómo hay un arbolito allá? Y arbolito, que era un indio, que observaba qué dirección tomaba el coronel Raúl. Lo seguía, lo seguía desde lejos, venía el pelo muy largo. Hasta que, una vez, lo esperó en una ondorada, porque el coronel Raúl, por muchos ojos, iba siempre al frente de las tropas, señalando el camino por el sable. Y esa vez se adelantó demasiado con el señor coronel. Entró en una ondorada y ahí estaba, herido Arbolito, esperando a la otra. De voler al caballo, cae el orgulloso coronel europeo. Cae, apliando hasta el caballo a la pierna, no puede salir. Y Arbolito va, le corta la cabeza. Gracias. 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 Luego propuse, fui a dar una conferencia, coronel Raúl, hablé sobre esto, estaba lleno de gestos de la biblioteca, y propuse al finalizar que diez vecinos de los estudios que estaban, si le hicieran 10 vecinos, fueran al intendente y le pidieran cambiar el nombre de Rauch o el hermoso nombre de Arbolito a la ciudad. Para expresarles lo que ocurrió en ese momento en que yo propuse esa proposición, todo el mundo tengo que emplear una palabra en un faro. Cuando propuse eso, no quedó nadie, todo el mundo lo bajó. Digo, ¿qué les pará pasando? Y hay que tener, antes de sostener las fuerzas hay que averiguar bien, el atiempo de una dictadura militar. ¿Y quién era el ministro del interior? El general Juan Enrique Rauch, viniendo directo del coronel Rauch. Cuando llegué a Buenos Aires me estaban esperando. Me tomaron preso y fui condenado 63 días en la cárcel de mujeres. Pero voy a tardar esta tarde, yo no la pasé mal. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! En toda la historia que nos contó Osvaldo hicimos esa canción que desde hace muchos años la cantamos y un montón de gente se enteró quién era este agudito, quién era Rauch. Y como tantas otras historias que Osvaldo nos hizo conocer, a nosotros y a muchísima gente agarramos algunas de esas historias e hicimos esta canción que se llama Osvaldo. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Y seguramente en esa canción nos quedamos cortos con todas las historias que nos hiciste leer y aprender y pensar. Gracias. 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 Gracias.